Iba preguntando por ahí ¿Qué es lo que sería de tu vida? Si has hallado la ilusión que había perdida ¿O aún no eres feliz como no soy? Perdona que me meta en tu vida Pues bien sabes que aún te sigo amando El recuerdo de tu amor aún me duele Y hoy sufro por no saberte mía Te quiero, tú bien sabes que te quiero Te adoro, tú bien sabes que te adoro Que un amor cuando es un fiel No vuelves a saber de él Y este amor aquí lo tienes Amándote Amándote Tú bien sabes que te amo Extrañándote Tú bien sabes que te extraño Ya quiero saber de ti Sabes si piensas en mí O de plano olvidarte Amor mío Si vieras La falta que me haces Perdona que me meta en tu vida Te adoro, tú bien sabes que te adoro Que un amor cuando es un fiel Que un amor cuando es un fiel No vuelves a saber de él Y este amor aquí lo tienes Amándote Extrañándote Tú bien sabes que te extraño Extrañándote Extrañándote Tú bien sabes que te extraño Ya quiero saber de ti Sabes si piensas en mí O de plano olvidarte Ya quiero saber de ti Sabes si piensas en mí O de plano olvidarte O de plano olvidarte